Buenas, bienvenidos a un video más de Plan B Viajero, yo soy Gaby, yo soy Camo y hoy estamos en Roma. Güey, miren qué bonito este camión. O sea, entran tres personas. Pero está hermoso. A lo largo de este video les vamos a estar dando nuestros consejos para conocer Roma, disfrutar esta ciudad, que a nosotros nos encanta. Vinimos por el cumple de Gaby, que ¿qué tal la pasamos? Muy bien, la pasé muy chido, muchas gracias a todos los que me mandaron mensajitos. Fue el 17 de mayo para cuando vean este video. Y estamos en uno de los íconos de la ciudad de Italia y del mundo, que es el Coliseo Romano. Primero, el Coliseo es imponente, es gigante. Tenía una capacidad para 50.000 personas. Y cuando decimos con capacidad de 50.000 personas, para darnos una idea, tiene como la capacidad entre el Estadio de las Chivas, el nuevo, y también el nuevo Estadio de los Rayados. Y todos estos arquitos, en la antigüedad, tenían una escultura por cada arquito. O sea, el paisaje era muy diferente. Y algo con lo que vamos a tener que vivir, vamos a tener que convivir en esta ciudad, son con tres cosas. Principalmente, la gente. Está llenísima de gente. Hace todo el tiempo. O sea, hábleme de gentrificación. Bueno, este gesto puede significar muchas cosas, pero cuando haces así, es que hay mucha gente. El Coliseo sufrió el derrumbe de una parte por unos terremotos muy fuertes que hubo. En el 1300. Y quedó así, pero también le da su magia. Si hablamos de valor histórico, suponiendo que la historia, que el valor se puede medir, pues realmente el Coliseo no era como un lugar con muchísimo más valor, era un espacio de entretenimiento. A diferencia del foro romano, que el foro romano, si era las instituciones, el comercio, la economía se gestionaba desde ahí. Aquí simplemente era como el estadio de fútbol. El show. El show. El espectáculo. Panicidio. Pero lo que yo pienso es, güey, también hoy en día hay gente que cuando viaja a una ciudad le puede dar más valor al Camp Nou que a la Sagrada Familia. No creo que se puede medir el valor histórico de una cosa. Más allá del valor cultural que tenía para la época el Coliseo, es el valor arquitectónico que tiene, porque el tamaño de sus arcos, fue un trabajo de ingeniería y arquitectura grande este Coliseo. El valor simbólico que tiene para la actualidad, para Italia, creo que no lo supera nada. O sea, el Coliseo hoy tiene más valor que creo que cualquier otra cosa, porque es el símbolo, el ícono de este país. No, y además es porque es lo más entero que está. O sea, el foro romano y eso, lamentablemente, eran muy grandes, pero ya no queda casi en pie. Por eso el valor que tiene esto, porque está casi bastante entero y nos hace, nos podemos dar una idea de cómo era en esa época. Y si bien hay muchos anfiteatros, todo lo que fue romano, que yo sepa este es uno de los más grandes y mejor preservados, pese al terremoto que hay. Como les decía, que en Roma vamos a tener que convivir con muchísima gente y te vamos a tener que estar chill mentalmente, porque hay mucha gente por todos lados. Nuestro consejo, nuestro principal consejo es madrugar, porque cuando madrugas, el Coliseo está vacío, la Fontana está vacía. Dios te ayuda. Sí, Júpiter. Júpiter. A la Fontana hay que ir mucho más temprano que al Coliseo, porque el Coliseo al ser más grande no hace junta tanto la gente. Exacto. Pero en la Fontana, como la placita es muy chiquita, es que tuvimos que ir a las 5 de la mañana para poder hacer una foto hace 5 años sin gente. Y obvio, para evitar las grandes notificaciones de gente, pues ya les dijimos, hay que despertarse temprano, llegar temprano a los lugares, pero eso solo nos va a servir para ir a los monumentos y los lugares históricos que queremos ver y apreciarlos. Si lo que queremos es entrar, o sea, entrar al Coliseo, entrar al Foro Romano, Vaticano, etcétera, 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 mi recomendación es que el tiempo en esta ciudad es oro. Entonces vale más pagar las entradas que pagas y no haces fila, aunque sea más caro que fumarte ahí unas 2, 3 horas esperando para entrar, etcétera. Y que está el tema como hoy, estar 3 horitas abajo de la lluvia no está chido. Ahora nos venimos a la Fontana de Treville. Dice la leyenda que en la Fontana tienes que tirar una moneda que ya se le va a ir dando a Gaby. Esta, la de 1. Vamos a tirar 1, 1. Vamos a tirar ahí, sí, sí, sí. Para que se cumpla el deseo. Dice la leyenda que tienes que tirar con la mano derecha sobre tu hombro izquierdo una moneda para regresar a Roma. Nosotros ya lo hemos hecho las veces anteriores que vinimos y hemos vuelto. La leyenda dice que dos monedas para conseguir el amor de un o una italiana, según los gustos de cada quien, italian, ¿eh? Y tres monedas para casarte con esa persona. Nosotros por las dudas vamos a tirar una sola porque la verdad es que la gente aquí es guapa, es guapa la gente aquí. Sí, hay un saco de ojo acá. Entonces, para evitar los conflictos de pareja vamos a tirar una sola moneda. La verdad, la primera vez que vine a la Fontana me impresionó lo linda que es, el nivel de detalle. Y también me impresionó la cantidad de gente. Vamos a intentar abrirnos espacio. Vamos por allá, ¿no? Por el costado es lo que iba a decir. Y este es un consejo. Si intentan bajar por aquí van a tardar un chingo. Y aquí del costado izquierdo tenemos una bajadita. Podemos bajar por aquí y bajamos directo a la Fontana. Por acá no hay tanta gente. Obviamente hay gente, pero ya no hay tanta como hay ahí arriba. En el medio es imposible. En el medio, miren. Mano derecha, hombro izquierdo. Va, una, dos, una. Ahí está. ¿Será verdad? ¿Será mentira? No lo sabemos, pero nosotros siempre que vinimos tiramos un euro y hasta ahora estamos regresando. ¿Y cuánto dinero es que se saca todos los años de ahí? Porque no se deja para siempre la recaudación que se hace. Se estima que se recauda un millón de euros anuales que a partir del año 2005 se empezó a donar a causas benéficas. Entonces, dentro de todo, pues nuestra monedita... Sirve para algo. Sirve para algo. Otra recomendación que les podemos dar de Roma. La número dos es, a menos que sean súper millonarios y el dinero no les importe, reserven con mucho tiempo de anticipación porque como ya vimos en la Fontana de Trevi, hay mucha gente en esta ciudad, pero mucha, muchísima. Si nos retrasamos en reservar, ellos ya reservaron y se quedaron con los mejores lugares. Mejores me refiero a mejor, o sea, con mejor ubicación a mejor precio. Entonces, entre más anticipadamente podamos hacer nuestra reservación, hay chances de que encontremos esas ofertas de un lugar bonito, barato y bien ubicado. Spoiler alert, es una ciudad cara, entonces muy barato no va a ser. Vengan con algo de presupuesto para disfrutarlo un poco más. Se puede venir sin presupuesto, ya lo hemos hecho, se disfruta, sí, pero pues con un poquito más de presupuesto es mejor. Ustedes saben, mi crush histórico más grande es Ale Magno, pero bueno, también tengo otro crush que es Augusto, que era pariente de Julio César y el tipo dijo, yo voy a tomar como referencia de todo lo que hizo a Alejandro Magno. Entonces hay muchas cosas que él se parece porque tomó de inspiración a Alejandro Magno. Y esta es la columna de Marco Aurelio, un gran gobernante romano que hizo un montón de cosas. Creció muchísimo Roma como imperio, como pueblo y como ciudad, gracias a él. Marco Aurelio era grande. Que parte de la muralla que queda en Roma, de la muralla de la Roma Antigua, es la muralla aureliana porque se tenían que proteger y Marco Aurelio hizo una muralla muy importante que obviamente no está toda conservada, pero hay una parte importante conservada. Consejo número 3. No intenten moverse en carro acá porque es caótico. O sea, lo de rentar carro y moverte por acá no es opción. Esa es buena idea para la Toscana. Para acá la van a sufrir, van a padecer muchísimo. Entonces el consejo número 3 es que busquen un hospedaje que esté cerca de sus atracciones de interés. Ya sea el Vaticano, ya sea la Fontana de Itrevi, ya sea el Coliseo. Busquen un hospedaje que esté cerca de eso o entre medio de esos tres puntos y que esté fácil de ir caminando. La verdad que Roma es una ciudad muy caminable. Es muy a gusto porque todo el tiempo encontrás algo. Aunque no sean los atractivos más grandes, es deleitable a la vista de Roma. Entonces caminen, disfruten y traigan calzado cómodo. Vale mucho más la pena en Roma pagar un poquito más por estar bien ubicado que buscar algo barato para estar lejos. Te vas a agotar, no la vas a pasar bien. Nosotros ya lo hemos hecho. Y no, gasten un poquito más y quédense cerca de Coliseo, Fontana, toda esta zona. Y a veces en el mismo día cambian tres veces de clima, cuatro. Si están cerca se pueden cambiar porque ya sea que hace calor y se ponen algo más fresco o lo que sea, o hace frío, llueve. Si no, van a tener que andar cargando un chingo de cosas. La verdad que estar tres, cuatro días así es muy agotador. Y obviamente nosotros no estamos siguiendo nuestro propio consejo número uno que es venir temprano. Pero también queremos que vean cómo es la ciudad en el día a día, en la tardecita normal. Es esto, es ruidos, es caos, es gente. Y por más temprano que te despiertes se va a hacer tarde en algún momento. Y aprovecho para contar que estamos en el Panteón Romano. Es uno de los edificios romanos del siglo I que se conservan mejor. Y la verdad es una joya arquitectónica. Y eso nos trae nuestro consejo número cuatro. No vamos a poder ir temprano a todos los lugares, entonces... Algunos van a tener que resignar y algunos les va a tocar encontrarlo así, lleno de gente. Será cuestión de sus gustos, sus prioridades. ¿Cuál dicen? Prefiero que no haya gente y disfrutarlo más. O aguantarse la cantidad de gente. Preparando las postales. Van a llegar temprano a un lugar y cuando lleguen al otro ya va a ser tarde, ya va a haber gente, no van a poder ver todos los lugares vacíos. Si vienen mucho tiempo sí, pero capaz no todos tienen dos semanas para estar en la ciudad. Y en la ciudad hay muchísimo para ver, no te lo acabas. Y el cinco viene de la mano de lo mismo. Como vamos a estar en lugares donde hay muchísima gente, está lleno, pero lleno, apretado de gente, pues hay mucha gente amiga de lo ajeno que se dedica a ver qué puede. A agarrar desprevenidos. Van a tener sus pertenencias. Este tipo de bolsitos que tienen esto, ayudamos. Te van a saltar a mano armada, pero sí puede pasar que te sacan algo desprevenido. Entonces, muy atentos y procuren este tipo de bolsitos. Yo creo que ya es la sexta. Estudiar, informarte, leer un poquito antes de venir para que puedas elegir qué te va a interesar más y qué te va a interesar menos. Porque obviamente tenemos estos grandes íconos de la ciudad como el Coliseo, la Fontana, etc. Pero después hay un montón de cosas muy interesantes y como les digo, es un museo al aire libre. Entonces vamos a pasar y vamos a decir ¿qué será eso que hay tanta gente y se ve tan interesante? ¡Guau! ¡Qué linda librería! Una librería súper estética. Y ahora estamos al costado del río Tíbers. El río Tíbers es el río sobre el que se asentó la ciudad originalmente. Porque hay que recordar que los romanos, a diferencia de los etruscos, usaban las líneas pluviales para un montón de cosas y construían sus ciudades en las márgenes de los ríos. Los etruscos las construían arriba de las colinas que eran más fáciles de defender. Y ahí atrás, esa cúpula, ese duomo, es el Vaticano. Dato curioso es que el Vaticano es el país más chico del mundo. Claro, es algo autónomo completamente distinto a Roma. O sea, es acá en el medio de Roma, pero es un país y es el más pequeño del mundo. Y aquí miren, estamos viendo las estafas que hay. Esto es muy común. Ahí te la ponen y después ya te cobran. Lo que le acaba de pasar es que le pusieron la pulsera en la mano, te dicen, eh, 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 te ponen la pulsera en la mano y te la cierran muy apretada, entonces no te la puedes sacar. Y te dicen, llámenla, tienes que pagar. Tanto de los carteristas como de los estafadores. Como decíamos en el punto anterior, que hay que estar atento a los carteristas, también a los estafadores. Y ahí tenemos la ciudad del Vaticano. El lugar que tiene unas obras artísticas invaluables es increíble. Pero no podemos obviar que todo eso se construyó y todo el poderío que tiene fue un poco con la sangre de nuestros pueblos originarios. Entonces no es un lugar que me encante tanto simbólicamente. Si vamos por apreciar, no sé, la Capilla Zixín y demás, sí. Pero lo que pasa es que hay un montón de salas donde, por ejemplo, tienen códices mayas, un montón de obras que en realidad son egipcias, que deberían estar en Egipto. Entonces como que todas esas piezas, más cuando los países hace años que las están reclamando sigan ahí, pues a nosotros nos produce sentimientos encontrados. Y con eso no estamos criticando a la religión. La religión en sí tiene muchísimas cosas hermosas. Simplemente a los hechos institucionales, que son factos históricos, que son innegables y bueno, ya pasaron. No se puede cambiar, pero podemos tener una postura crítica al respecto. Esto también es nuestra opinión. Yo la verdad me gusta muchísimo aprender sobre las religiones. Ya saben, yo soy ateo, fui criado como en una familia atea. Entonces tuve que aprender de grande cuando me fui interesando sobre distintas religiones, el cristianismo, el judaísmo, el islam. Me gusta aprender muchísimo porque la verdad me interesa demasiado y me parece que son más las cosas buenas que se pueden rescatar que lo malo. Pero sí, institucionalmente el Vaticano es una institución de muchísimos años que controlaban los siglos geopolíticos en la Edad Media. O sea, es muy interesante la historia del Vaticano, los papas, cómo influían en Europa en las decisiones que tomaban los reyes. Es increíble. Si pueden checar eso algún día, se los recomiendo muchísimo porque la historia no tiene desperdicio, es increíble. Bueno, sí. Y si son religiosos, obviamente este lugar les va a encantar. O sea, es una maravilla. ¿Tienes algo para agregar, amor? Sí. Messi. Maradona. El Papa. Y aquí, bueno, ya nos fuimos de Italia. Estamos literal en otro país. Aquí hay una línea. Vamos en Vaticano. Que dice, esto es Italia, esto es el Vaticano. Y acabamos de encontrar un chico que tiene un problema porque él se quedó sin país porque era de ex Yugoslavia y tiene que vivir aquí adentro del Vaticano. Es como un homeless. Ajá, pero en esta parte abierta, ¿no? Porque creo que si sale y está en suelo italiano, legalmente su estatus es ilegal y no puede andar por ahí. Entonces tiene que vivir aquí, pobre. Aquí está en cuestión de refugiado, digamos. Y una de las paradas infaltables en esta ciudad es Valdevere, donde tenemos una vista donde podemos apreciar absolutamente todo, cada uno de los monumentos históricos. Y siempre con esta vista hermosa de Roma, me hace primero pensar en lo que me gusta de esta ciudad. Ya lo he dicho mucho en este video, en que ya nos vamos y que no me quiero ir, pero que vamos a volver porque tiramos la moneda. La ciudad de Roma se funda alrededor del año 750 a.C. O sea que estamos hablando de que estamos en una ciudad... De casi 3.000 años. De casi 3.000 años. Es alucinante, por eso se le conoce como la ciudad eterna. La leyenda dice que Rómulo y Remo los crió una loba y que ellos fundaron la ciudad de Roma. La leyenda es más extensa, no la voy a contar aquí. Pero lo que sí es verdad es que había muchos pueblos que habitaban el centro de Italia y el pueblo latino específicamente fueron los que terminaron asentándose a las orillas del río Tíbers y crearon este imperio, esta civilización gigante con tantas cosas altibajos, cosas buenas, cosas malas. Y al ladito del Vaticano tenemos el barrio de Trastévere, que es a donde vamos. Trastévere se llama Tras el río Tíbers porque recuerden que cruzamos el río Tíbers para venir a este lado y ese es un barrio completamente renacentista. Ya estamos en el hermosísimo barrio de Trastévere. ¿Qué sería? Sí, es mi barrio favorito de hecho de aquí de la ciudad, pero sea como en Ciudad de México, Roma Condesa, como en Buenos Aires, sería el Palermo, esa zona así cool de bares de cada ciudad. Para nosotros es aquí, es nuestro barrio favorito y también es el mejor barrio para tomar el aperitivo, que es lo que venimos a hacer. Nosotros ya estamos cansadísimos, hicimos como la ruta de así como de todo Roma, Coliseo, Fontana, todo eso, en un solo día. Y siento que si ya llegaste como a Trastevere, cansadísimo por el aperitivo para levantar un poquito, significa que aprovechaste el día a full en Roma. O sea, yo si llego a esta hora y no estoy hecho mierda, siento que desaproveché el día en la ciudad. Ahí ya se empieza a escuchar el ambiente, la música, la gente. Y amigos, si llegaron hasta acá y les está gustando este video, recuerden darle like, suscribirse y comentar, que nos ayudan muchísimo. A seguir trayéndoles cosas chidas y consejos para que puedan conocer y disfrutar unos lugares muy chidos como este. Y no se olviden de activar la campanita. Y consejo número nueve. Consejo número nueve es que varía mucho el clima en esta ciudad dependiendo la época del año en la que van a viajar. Recuerden, junio, julio, es temporada alta, es verano en Europa y hace mucho calor. Va a haber mucha gente y va a estar todo más caro. Noviembre, diciembre, enero es la temporada de más frío. También es temporada alta, pero hace mucho frío. Así que recuerden traer buen abrigo. Ciudades como esta son muy húmedas. Entonces es frío, es humedad, una combinación muy especial. Y entre temporadas, o sea, otoño y primavera, el clima puede variar bastante. Puede hacer calor, puede hacer frío, puede decir que va a pasar algo y que pasa otra cosa. Suele llover, puede no llover también. En mayo es una temporada, o sea, puede haber lluvias. Nosotros vinimos antes en septiembre y en octubre y también nos pasó que teníamos un buen clima, pero por momentos se largaba a llover horrible. ¿Michinos? ¿Otro gato? Ah, está lleno de gato. ¿Cómo estás, guapo? Tres pocos amigos. Miren qué rico ahí tiene el gato, su camita, para dormir entre esas plantas. ¡Wow! Los quieren, se nota que los quieren. Ahí tienen otra casita, los michinos. ¡Ay, la comida, me encanta! ¡Ay, no, qué hermoso! Esta gente, la que vive aquí, es gente linda, gente buena. ¿Por qué dormir en una cama? Si se puede dormir arriba del auto perfectamente. ¡Ay, qué tigresote! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Quién atacó a quién? ¿El gato a la gaviota? Fue como que se armó una mini reunión de gente que amamos a los gatos. Ellos eran tres argentinos, dos italianos. Ese gato es el que tiene algo contra la gaviota. Este de aquí no lo había visto. ¡Ay, qué guapo! Es guapa, creo. Nuestro consejo 10, que yo creo que lo van a hacer sin que se lo tengamos que decir. Tomar el aperitivo. Sí, que es más o menos de 6 a 8. Y la cuestión es que lo que vale el trago, lo acompañan a veces con cosita, comédita liviana. Entonces, si están como recortados de presupuesto, pues ahí aprovechan y se llenan. Es lo que hacíamos nosotros en otra época. O si comieran mucho como nosotros. Yo no tengo hambre, pero creo que con el aperitivo ya me doy por cenar. Una comédita liviana. Y además es algo muy de Italia. Yo recomiendo que vengan a Trastegre porque es el barrio con toda la ondita. Pero lo pueden hacer en Trevi al lado del Coliseo, donde quieran. O sea, en todos lados a esta hora van a ver todos con su traguito ahí. Solo lo van a hacer, van a decir, yo me voy a sentar a tomar un trago. Sí, se les va a antojar. La vez pasada que vinimos a Roma, nosotros no teníamos nada de dinero. Entonces, no podíamos sentarnos a tomar el aperitivo. Y era como súper triste venir aquí y ver a la gente tomando. Y nosotros con nuestro sándwich que nos habíamos preparado para poder comer. O sea, nos pasaron un spot de un lugar después para ir al que era barato. Aguas, 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 aguas. Ah, no, que después nos pasaron el tip de un lugar que el aperitivo era barato y era tipo bufete. Entonces, había mucha comida. Y ahí me acuerdo que íbamos y nos llenábamos un solo vaso. Un solo vaso y lo hacíamos durar. Pero ahora, por suerte, las cosas han cambiado para mejor. Y ya podemos venir a Trastevere, que es el barrio tan chido, y sentarnos. Bonus track, consejito así extra. Es que aprendan algunas palabras en italiano. Eso los va a ayudar mucho. Eso muestra el interés que pueden tener por el país. Y siempre la gente lo va a apreciar más. Y aunque sea, hacen el intento de hablar el idioma. Si muchas personas no hablan inglés, entonces es difícil comunicarse si quieres comunicarte en inglés. Y incluso a veces te entienden más si les hablas en español, por la similitud que puede haber en muchas palabras. Por ser dos lenguas latinas. Dos lenguas latinas, que nuestros idiomas vienen del mismo lado. Que si solo hablas en inglés. Ahí puede ser que hay gente que no te entienda. Y ahora el merecido traguito. Esto de tu pote es de café. Miren. Estas pichitas son lo que te dan de comer en el aperitivo con el traguito. A Luz le vamos a llevar de regalo el calendario de los curas sexys. Vean aquí en todo Roma está esto que es para tomar agua. Aquí pueden poner su termo. Y pues tienen agüita. Esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden. Está ahí en la silla de arriba de la cosa. Recuerden comentar, darle me gusta y suscribirse si aún no lo han hecho. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Y algo que... Y algo que no nos podemos olvidar. Roma de noche. La vibra cambia completamente. Y es... Para un palapito, ¿eh? Para pensar, pues, realmente. Gracias.